Vamos a decir que el Presidente del Operatorio Ingeniero Luis Arturo Luis Obrera, de la UNED, Ángel de Vinícius. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los compañeros del Consejo. Observatorio, muy bienvenidos a todos los ingenieros del Partido de la UNED. Muchas gracias. Esta es la segunda ocasión que el Observatorio lleva a cabo la presentación de propuestas a las candidaturas. En el 2021 no hicimos ningún ejercicio, se llevó a cabo el trabajo con la Asociación de la Ciudad Civil. Se recabaron las propuestas, se recabaron todo el sentido de la población. Igual, se llevó el documento de la ley de Cucelares, se presentó de aproximadamente 55 propuestas, las tendencias fueron aceptadas. Y bueno, mes con mes esperamos un monitoreo al avance de estas propuestas y el impacto de las propuestas en el ambiente del bienestar del ciudadano. En esta ocasión, debido a que alguna de las propuestas se topaban por temas legislativos o por temas que son responsabilidades estatales o federales, decidimos llevar a un ámbito más grande que fue a las candidatas a la gobernadora y de las transformaciones legislativas. Ahora, el día de hoy, hacemos la entrega al cuarto, o el cuarto evento con un candidato a la presidencia municipal. Más tarde se va a ver, completando la entrega de los cinco candidatos. En estas propuestas, se trabajó para no descartar las zonas de agrupar de acuerdo a los temas que se proponen porque surgían de la sociedad. Vamos a encontrar, desde el sentido de una madre buscadora que tiene su propuesta, vamos a encontrar, vamos a encontrar el interés de los estudiantes en mejorar las condiciones de transporte público. Vamos a encontrar la preocupación delgado municipal por el acceso a la obra, a la obra, a la riego de los cultivos, en sus comunidades. Encontramos el sentido de la de los empresarios, en función de la de la infraestructura. En general, encontramos el sentido de la población, de primera mano, de las personas de aquí, aquí está plasmado. Por favor, los invitamos a generar el documento, igual en el caso de la votación, a los favores de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo, no voy a... Es que como que trae un falso el micrófono porque no sirve y nada más nos deja oír bien. Entonces mejor lo hacemos así. Yo creo que sí, sí escuchamos bien, no estamos, somos poquitos. Son poquitos que se animaron a venir, pero espero que eso funcione bastante bien. Bueno, pues antes que todo, yo me llamo Jorge Enrique Velaz, soy celayense, soy un activista de verdad, de verdad, muy preocupado por Celaya desde hace muchos años, no solo por Celaya, sino por mi país, inclusive por mi planeta, ¿no? Eso lo he dejado en manifiesto en todas las actividades que he llevado. Soy ingeniero civil, me dedico a la construcción desde hace 22 años. Yo siempre me he dedicado a la construcción. También tengo una maestría en alta dirección, estudio un doctorado en alta dirección. El tema de la sustentabilidad es algo que he trabajado desde hace muchos años y también es algo que desde 2017 por lo menos doy conferencias a niveles internacionales. He estado en países que son de una complejidad todavía mucho mayor que el nuestro, de un contexto diferente como el TIR o el recorrido. He estado ahí con la gente. También desde hace varios años peleado por la inclusión de los que no somos parte de los clubes de afines al presidente en turno, ya sea, llámese desde Ismael Pérez Ordaz, desde Gerardo, desde Elvira Paniagua, que éramos tan críticos. Y ahora con Javier Mendoza, con esto que se ha conformado, que son clubes precisamente que son afines a él, o sea, y lo vemos en este momento, ¿no? Vemos cómo se manipulan algunas cosas para que haya validación de parte de institutos, de parte de organismos como este, para que el gobierno pueda decir que las cosas van bien y creamos que todos se van bien, cuando todos sabemos que las cosas no son así, cuando todos sabemos que muchas veces manipulan los organismos que existen y que deberían de existir para el bien de la ciudadanía en general y no de unos cuantos. A mí me da mucha preocupación que con los consejos coordinadores empresariales, con el mismo observatorio, con Coparmex, hayamos tratado nosotros de la sociedad trabajar con tanto ahínco, con tanta buena fe y nunca hayamos sido escuchados. Afortunadamente, ahorita tenemos la forma de llegar aquí y que aunque sea con cuatro o cinco de ustedes, podamos transmitir este mensaje de que las cosas deben cambiar. La democracia y el bien no debe de ser solo para los amigos del presidente, debe de ser para toda la ciudadanía, no debe de ser solamente para los que él considere que deben de estar en ciertos puestos, o para los que ustedes mismos les pongan en los puestos, como en el caso particular del Contralor, como en el caso particular de muchas otras personas que están ahorita y que tal pareciera que los organismos que debemos de tener de control y que debemos de tener de construcción social, sirven como un club social para sacarse de todo. Y es triste porque los que somos activistas, de verdad, eso lo sentimos bien. Los que peleamos siempre por estar con un Celaya mejor, eso nos da mucha preocupación. Y les estoy hablando como un activista, no les estoy hablando como el candidato del Partido Verde, nada más que nunca habrían dado la oportunidad de hacerlo. Entonces sí les pido de verdad a los organismos, a los institutos, a todos, que actuemos de esa forma, que actuemos por el bien de Celaya completo. Que no pongamos las cosas a modo para el presidente en turno. Llámese Javier Mendoza, llámese Enrique Velázquez, llámese Jorge Acuña, como se llame, que nunca más le pongan gente a modo. Tenemos la obligación de hacer las cosas que tenemos que hacer y no simular, como pasó en el tema del contrario en particular, que el observatorio emitió unas recomendaciones de quién era y todo está afín a lo que él necesita. Eso no lo podemos seguir haciendo. El observatorio y todos los institutos, todas las organizaciones que se dedican al control y a la observación precisamente deben de servir a objetivos. Y esto no se trata de estar quedando bien y de estar siendo un club social. He dicho. Ahora voy hacia mi propuesta. Yo no manejo en realidad propuestas porque las propuestas pueden o no cumplirse. Ya lo vimos. Los mexicanos estamos acostumbrados, el ayuntamiento estamos acostumbrados a que las propuestas no se cumplen. Y a que de repente nos digan lo que pasa es que vamos a hacer esto en tres años y que luego nos digan no, no alcance y necesito otros tres. Entonces, yo quiero ser muy preciso en que no tengo propuestas. Yo tengo un plan, un plan que se llama Celaya Sustentable porque lo sustentable sí lo podemos medir y lo bonito no lo podemos medir porque es subjetivo. Entonces, yo sí quiero que se puedan medir porque quiero que podamos mejorar. Y ahora veo algunas publicaciones del observatorio donde dicen que faltan diagnósticos en el municipio. Cualquier estudiante preparatoria de administración sabe que para tener estrategias necesitamos diagnósticos. Y eso es algo que muy rara vez se hace en Celaya, sacar diagnósticos de algo para establecer una estrategia. Entonces, yo tengo un plan que se llama Celaya Sustentable. Está cimentado en que debemos de tener cuatro grupos motores. Y ahí viene algo bien importante. Un grupo motor es el gobierno. Definitivamente el gobierno tiene que participar, tiene que tener una buena gestión, debemos de administrar muy bien el gobierno. El segundo pilar, la sociedad civil. La sociedad civil debe tomar la responsabilidad que toque, que le toque. Y dejarse decir, ¿qué me vienes a ofrecer? No, también tú, ¿qué vas a ofrecer sociedad civil? ¿Qué vas a cambiar de lo que hemos estado haciendo hasta ahorita?